¡Ay, ay, ay! ¡Me conseguí un novio más! ¡Mirad, no te pican! ¡Es mi capica! Ayer vi a Marta Cecilia, me le fui con disimulo Y como estaba ganchada yo le di fue por él Verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde Ayer estaba con chava comiendo dulce de breva Y como yo comí más casi me arrancala Verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde Ese patrón que yo tengo, ese sí es bastante rico Pero el paque es tanta plata, ese hombre es como es de mar Verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde Y ando buscando un hombre, pero no lo he podido encontrar Hay una mano de mar Tengo bolas de ping-pong Alida tiene raqueta Y ella no juega conmigo porque le cojo las Verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde Ayer yo me fui pa' cine, a ver los locos del limbo Rubila tan descarada, casi que me arranca Verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde Y aquí te cantan Y aquí te cantan Bele por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde por ahí, verde Bele por ahí, verde 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 por ahí, DJ Rikers Calento en Potencia